¿Sabías que tu tarjeta de débito internacional puede estar asociada a la cuenta en divisas que necesites? Es muy fácil, solo debes seguir estos pasos. Ingresa a Banca Amiga en línea con tu usuario y clave. En el menú principal, selecciona Otros servicios. Luego la opción Tarjeta de débito. Y después Cuéntate de D. Internacional. El sistema te solicitará seleccionar la imagen de operaciones especiales. Y luego colocar la clave dinámica. Finalmente, selecciona tu tarjeta de débito. Y la cuenta a asociar como principal. Puedes seleccionar entre tu cuenta cash en dólares, moneda extranjera en dólares o tu cuenta en euros. ¡Y listo! Recuerda que puedes cambiar de cuenta las veces que quieras. En Banca Amiga es rápido y fácil. Buenos días, buenos días para todos ustedes. Entonces, aquí estamos nuevamente. Así amanece Venezuela en Factores de Poder. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Estaremos, por supuesto, desde la dirección Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancur. Y estamos también a través de avilaradioonline.com y azucarfm.com. Saludos a Joel Pantoja y a Ray Castillo. Les habla Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, me encuentras en Instagram, me encuentras en Periscot. Ya Periscot no existe. Me encuentras en Twitter, en Instagram, en Instagram como arroba Ángel Monagas. Hoy es miércoles 15 de septiembre, miércoles 15 de septiembre. Quiebre de semana, como dicen por allí. O sea, ni es fin de semana, ni es inicio de semana. Estamos allí en el mero centro. Decía un amigo mío, el mero centro. Bueno, por supuesto, hoy debemos empezar el programa haciendo referencia al hecho que nos dicen en Venezuela. A los que mueven en este momento la opinión pública venezolana fundamentalmente. No crean que en los Estados Unidos le están dando tanta importancia como algunos creen. Y es el bendito, la bendita mesa de negociación y la incorporación que anuncia, entre comillas, anuncia el señor este que está acá, el señor Jorge Rodríguez. Una cosa insólita lo que hicieron ayer, pero los chavistas no dan puntada sin dedal. De verdad. Ellos siempre planifican. O sea, la maldad no descansa. Además de que ellos tienen una escuela que tiene 60 años destruyendo un país, acabando con una nación, con un gentilicio. La peor dictadura del mundo, la más sangrienta de la historia, como es la dictadura cubana. Apoyada además por otra suerte de dictadura mucho más disfrazada, como es la dictadura rusa. Donde hay un señor que se llama Putin, que se elige, reelige, se coloca de primer ministro, después de presidente y estar allí per sécula, seculorum. Aunque evidentemente yo no he estado nunca en Rusia, pero me dicen que el modelo económico allá es capitalista, pero con un fuerte control político tipo chino. Este señor Jorge Rodríguez ayer hizo un anuncio. Escuchemos lo que dijo el señor Jorge Rodríguez. Por supuesto, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Espero que la fuerza los acompañe el día de hoy. Mi saludo a toda la colonia venezolana y recuerden que estamos, me sigan en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba ángel monagas y mi whatsapp 0414 631 8141. Vamos a ver qué nos dice el señor Alex, perdón, el señor Jorge Rodríguez, casi lo mismo. Escuchemos lo que dijo ayer que cambió. Si hubiera, aunque la imprenta ya es minoría, pero detuvo las imprentas, cambió las portadas de las primeras páginas. Escuchemos ayer. Ante la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Así como también queremos informar que se incorpora el diplomático venezolano Alex Saab como delegado pleno también, con plenas funciones, ante la mesa social que fue aprobada en el acuerdo parcial de atención al pueblo de Venezuela firmado en México el pasado día lunes. Alex Saab tiene más de 400 días secuestrados en una cárcel en el extranjero, violándose toda la normativa internacional del acuerdo de Ginebra, los derechos humanos, los derechos al debido proceso y ese inmisericorde castigo al que ha sido sometido fue perpetrado precisamente por estar cumpliendo funciones de las que estamos hablando en este momento en la mesa de negociación en la capital de México. Es que yo casi, yo casi que me lo creo, chico. Es que el caradurismo de Jorge Rodríguez no tiene precio. O sea, de verdad es una cosa, primero, hay varias, hay varias cosas que tengo que decirles y quizá este sea el programa de hoy. Ellos no pueden anunciar nada. Ese anuncio es un anuncio al vacío. Alex Saab no es ningún preso inmisericorde, como dice él, no. Es preso de la justicia internacional. Es un hombre que está siendo procesado por lavar más de 350 millones de dólares. En una de las tantas cuentas que le han encontrado a Alex Saab, le encontraron más de 7 mil millones de dólares. Es un hombre que era un pobre de solemnidad de la noche a la mañana y después se hizo empresario, un empresario normal en Colombia y de la noche a la mañana, fortunas. Nadie se explicaba eso, pero hay varios guisos que encabezó Alex Saab, el de la, el sobreprecio de las cajas CLAT, etcétera. Pero no me quiero detener en eso, sino en la forma. Esto que estamos viendo de Jorge Rodríguez, esta es la escuela rusa de la desinformación. O sea, ellos te invaden el escenario con una información falsa, porque ellos no pueden anunciar nada. Eso es nulo de plena nulidad, porque entre otras cosas, Alex Saab es un detenido por la justicia de los Estados Unidos, por el Departamento, el Departamento de Estado lo solicita, es un delincuente, no es un preso político, no se le han violado derechos humanos, porque el delito que él cometió es un delito de carácter internacional, donde está solicitado por la Interpol. Pero fíjense cómo el señor Jorge Rodríguez hace el señalamiento para desviar la atención. Esto tiene varios propósitos. Uno, desviar la atención. Dos, desanimar a la gente, porque evidentemente muchos piensan, mira, si estos tipos incorporan a Alex Saab a la mesa de negociación, hermano, aquí no hay nada que hacer. Aquí se está perdiendo completamente el tiempo, que ya yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo nunca he creído en la mesa de negociación. Hasta la fecha de hoy no le he visto ningún resultado en lo práctico, en lo tangible. Veo un estilo que se mantiene. Pero vamos a suponer, porque yo estoy obligado a hablar de lo que es información, no de lo solamente de lo que yo creo. Algunos a veces no entienden en el chat que quieren que hable de lo que le interesa. No, no, yo estoy aquí para hablar lo que le interesa, lo que es noticia en Venezuela. Y evidentemente que esto es noticia en Venezuela. Entonces, Alex Saab no puede ser incorporado de manera unilateral por una de las partes, porque él está preso y el miércoles o jueves está aquí en los Estados Unidos. Se viene, lo está esperando una braga naranja bien bonita que le tienen preparada. Viene a cumplir cadena perpetua. Ah, pero qué pasa? Ahí está el cuide las otras. Ellos lo hacen para desanimar a la gente, porque repito, si Alex Saab se incorpora a la mesa de negociación, ese es el requiem para la mesa de negociación, murió esa mesa de negociación y allí podemos decir, bueno, señores, el último es salir, que apague la luz. Ese es el propósito de ese anuncio que hace Jorge Rodríguez. Desanimar, desorientar, desalentar a la población. No hay esperanza. Se fregó esto. Ya no tenemos salida. Ese es el propósito de Jorge Rodríguez. Por supuesto, el otro propósito de Jorge Rodríguez es que es mucho. Yo no voy a ya hay cantidad de informes. Es mucho lo que sabe Alex Saab. Es mucho lo que sabe Alex Saab, no solamente de Nicolás Maduro y de su entorno, de Jorgito Rodríguez, que tiene la familia en México. El hijo está estudiando, etcétera. O sea, ese es un señor que tiene primero porque le manejó los cobrillos. El dinerillo se lo manejó. ¿Qué no sabe Alex Saab de cómo se ha utilizado el dinero? ¿De dónde proviene el dinero? Yo no le voy a poner adjetivos. ¿De dónde proviene el dinero que ha manejado la, entre comillas, revolución bolivariana misma? Porque eso es muy sabroso llamarse socialista como Nicolás o como la familia de Nicolás. O sea, dígame la familia de Silvia. Esos son los primeros abusadores del poder. Ese es un socialismo que a todos nos gusta. Como en estos días el presidente de la vereda del lago en Maracaibo, supuestamente socialista, cerró una plaza en Maracaibo para pedir matrimonio. Y en inglés. En inglés. O sea, así es el socialismo que tenemos. Es el socialismo que a todos nos gusta. El del buen vino, del buen wiki, del buen restaurante, de viaje. El problema es que le quitaron los viajes. Todos ellos tenían propiedades aquí en los Estados Unidos. Las tienen todavía a nombre de otras personas. Algunas las han encontrado unas y otras no. Bueno, vean el caso ustedes de el ojo biónico, el hombre más caro, el ojo más caro de que le ha costado al país. El de el que era el edecán de Hugo Chávez y jugando chapita. Le sacó un ojo. ¿Cómo le costó ese ojo? ¿Cómo ese hombre que era un oficial lucho más de la noche a la mañana tiene mansiones, él y su hijo, en los Estados Unidos? Ese, eso es lo que preocupa al régimen. Que Alex Saad sí tiene, es un testigo de, vamos a decir, fuerte, en contra de lo que ha sido esta llamada revolución. Y no solamente, ahí voy al detalle. Él no solamente maneja información de Venezuela, de Cuba. Esos son otros socialistas que tienen familia aquí en Miami, viviendo del imperio del capitalismo. Y el hijo se la pasa, el hijo de Fidel se la pasa dando vueltas por el mundo en el jet set. Y hay artistas de Hollywood que caen en esa trampa y que se han hecho parte de esos negocios. Sabe mucho de la dictadura cubana. Sabe mucho de la dictadura rusa. ¿Por qué Rusia tiene a la familia de Alex Saad secuestrada? Muy sencillo, porque él sabe mucho de la familia rusa, de los bienes, de cómo el lavado de dinero es una industria que crece, crece, crece. Y usted ve cosas en Venezuela, un país que se está muriendo de hambre, la población, lo que no tiene riqueza. Usted ve que hacen tremendas farmacias, tremendo supermercado. Y usted ve, el que ve eso en Venezuela dice, no, chico, aquí no hay crisis. Aquí no hay crisis. Entonces, este llamado, esta situación que hace Jorge Rodríguez, mire, no depende ni siquiera del gobierno de Biden, porque aquí en los Estados Unidos, a pesar de lo que dicen estos mal hablados, funciona la autonomía de los poderes. Aquí hay justicia, sobre todo una vez que se hace público, una vez que se hace público, la opinión pública es fuerte. No pasa como en Venezuela, donde no le prestan atención a la opinión pública, ni el, ni el régimen, ni la oposición. Vamos a estar claros, vamos a estar claros. Entonces, evidentemente que eso no es que Alex Saga, pues ustedes pueden pedir misa, señor Jorge Rodríguez. Eso sí, eso sí, eso demuestra que los chavistas no dan nada gratuitamente. Ese amor que mostraron en la mesa de negociación y vengan, vamos a conversar. Todo eso estaba planificado. En un tablero de ajedrez, ellos están moviendo la reina para salvar el rey. El rey es el régimen, en este caso presidido por Nicolás. Temen, porque es mucho lo que sabe Alex Saga. Igual, con menor rango, el caso del pollo Carvajal en España. El pollo Carvajal es mentira que lo detuvieron. Eso fue un arreglo. Eso fue un arreglo y en algún momento se sabrá. La policía española sabía, pero esperó a que la DEA le diera la información. Se han puesto a decir, no, que unos deliveries venezolanos. No, 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 nada de eso es verdad. Detrás de la noticia también se forman las historias porque hacen películas y cosas de esas. Pero la verdad es que, y eso sí, también quiero aclarar, no es el gobierno español. Es el partido que preside Pedro Sánchez, que dirige Pedro Sánchez, el que se ha confabulado con el chavismo. No todo el gobierno español. En España también, de alguna manera, funciona la autonomía. Y ese caso del pollo Carvajal, que ayer escuchábamos, en estos días escuchábamos a la esposa. Bueno, y la madre Teresa Calcuta está pendeja al lado del pollo Carvajal. Entonces, esa es la noticia de mientras esto sucede, ¿qué puede pasar? ¿Efectos de esto? Puede ser porque los chavistas, repito, son tozudos, son tercos. El que crea que Jorge Rodríguez se va a olvidar de esto, no, porque a él lo obligaron a hacer el ridículo y ahora tiene que justificar ese ridículo. Ahora, lo que yo no entiendo todavía, o sea, tengo algunas explicaciones, pero no las voy a dar, es cómo los Estados Unidos, de alguna manera, le da el visto bueno a la mesa de diálogo, igual que la Unión Europea. ¿Y ahora qué van a hacer? Por eso es que esa clase de figuras hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con comunistas. Los comunistas son así, tienen la maldad, vienen planificados. Ellos, como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios, son maquiavélicos los comunistas. Y pudieran los chavistas echar para atrás la mesa de negociación, retirarse, irse. Eso va a obligar a la oposición a definir qué va a hacer la oposición. Va a seguir en unas elecciones con una representación que ya sabemos lo que es capaz de hacer. Si son capaces de poner a Alex Saad en una mesa, un delincuente como eso, ¿qué podemos esperar los venezolanos? Entonces, allí habría, yo no estoy de acuerdo con las elecciones, ustedes lo saben, pero repito, hablo de lo que es noticia en Venezuela. ¿Qué van a hacer los opositores que ya han gastado una bola de billete en campaña y ya se proclamaron candidatos sin ver los resultados finales? Ellos dieron, o sea, no hicieron como Tomás, ver para creer. Ellos creyeron sin ver, con unos demonios como son estos. Entonces, esto puede tener resultados adversos para los planes de la oposición. Yo no sé qué iría a hacer ahora a Henry Ramos. Vas a participar en las elecciones. ¿Qué va a hacer? Si patean la mesa del diálogo. Porque es que es hasta una cosa. Mire, a mí me daba risa cuando hablaba de Alex Saad y Roland Carreño, que no es santo de mi devoción, sigue preso. Repito, no es santo de mi devoción porque ese también andaba en un negocio raro con el guaidosismo. Y detrás de todo esto, como si fuera poco, entonces Tarek William Saad le abre una averiguación a Guaidó porque ciertamente la respuesta que dio Guaidó sobre el tema de Monómero falta seriedad, falta sinceridad, falta fortaleza. No, no. Lo que vamos a impedir es que, dice Guaidó, que los dineros caigan en manos del chamismo, pero es que cayeron en manos de ustedes y como que es peor la vaina, como que es peor el asunto. Entonces los venezolanos, ahí sí me sumo, estamos que no hayamos que hacer, estamos como el pajarito en grama mirando para todos lados. Porque no sabemos si seguir con estos delincuentes o caer con otros delincuentes. Porque aquí hay alacranes, vuelvo y repito, que negocian de frente y otros que negocian de espalda, pero todos son alacranes. A todos les importa un comino lo que pase con el pueblo de Venezuela. Vayan a Venezuela. Yo les digo a todos que hable de Venezuela y que las cosas están mejorando. ¿Cómo se va a gastar un candidato seis millones de dólares, diez millones de dólares? ¿Cuánto les va a costar estas primarias? Y entonces la gente muriéndose de hambre en Venezuela. No hay papa, no hay comida, no hay gasolina. Vayan a ver los hospitales. Que da tristeza el tema de la electricidad. Se va un día sí, otro también. No hay agua. El agua que llega parece chocolate. O sea, la situación de Venezuela es terrible, señores. Yo no le quiero poner más énfasis a eso porque todos los que ven el programa saben de lo que estoy hablando. Y esto de Jorge Rodríguez era crónica de una muerte anunciada. ¿El chavismo pudiera morir la mesa de negociación aquí? Probablemente no, pero ellos están buscando, están desesperados por salvar a Alex Sáenz. Y repito, yo creo que es imposible, no creo que Estados Unidos no negocia con delincuentes, pero el chavismo va a pelar. Eso pasó, si no me equivoco, con un guerrillero colombiano. Déjenme ver si consigo el nombre. Juvenal. Esto lo hizo la guerrilla colombiana, la narcoguerrilla, con Juvenal Ovidio Ricardo Palmera. Cuando hubo las negociaciones en Cuba, donde participó, por cierto, el señor Santos. y le salió torcida la cosa. Señores, me disculpan por lo extenso, pero tenía que hablar, tenía que decirlo. Las noticias en los poquitos impresos son las siguientes. Pitunares. El chavismo, fíjense, aquí hay, el periodismo también tiene que saber de derecho. El chavismo incluye a Alex Saad como su representante para el diálogo en México. Esto no es verdad. El chavismo no puede a motus propio por iniciativa propia incluir a un delincuente. Eso no camina. Ya la plataforma unitaria, por cierto, se manifestó porque ellos dicen que esto puede ser una distracción. préstenle atención. Esto es más que una distracción, es una estrategia. Señor Gerardo Blay, despierte de las babias en que está. Deje la empresa que tiene allá Fompusca, que tiene atosigada a la gente con el cobro de aseo y ocúpese. Hagan ejercicio de estrategia política. Asesórense bien o es a propósito que actúan así. Prohíben a funcionarios activos del afán trabajar como escoltas privados. Bueno, eso es de la boca para afuera porque es que realmente quienes contratan escoltas son los funcionarios activos porque los ricos en Venezuela son la mayoría son militares. En otra nota informativa el día de hoy estafas online en el 2001 siempre rompe su cosa le da mayor importancia a esto. Estafas online se multiplican y mutan a diario. Las mentes criminales se aprovechan de internet para cometer sus delitos. A mí me dijo una vez un hacker amigo mío me voy a reservar el nombre porque él se regeneró está trabajando para un banco en Colombia me dijo Ángel Dios inventó el internet para el internet para que no pagáramos nada. imagínese usted en la agenda incorporan a Alex en la mesa no lo pueden incorporar no lo pueden incorporar España deja en stand-by en espera la extradición del pollo pudiera decidirse el miércoles al jueves la cuestión previa del asilo por su parte el periódiquito que nunca falta siempre tiene papel sin resolver apagón en zonas de Aragua sigue el problema del apagón en Aragua ayer también en el Zulia en Cabimas explotó una sub estación el Zulia fíjese que es que aquí hay que investigar muchas cosas el señor Tarej el Aizami tiene grandes amigos en la oposición hay hasta un famoso empresario que es una de las manos derechas de un candidato que trabajó que trabaja que tiene negocio con el señor Tarej el Aizami averigüen averigüen Salvi se acerca bueno este Salvador Pérez en la presente campaña conectó su cuadrangular 43 son los titulares de la noticia el universal por supuesto no esperaba menos del universal delegación del gobierno ante el diálogo incorpora no lo puede incorporar eso es nulo de plena nulidad pero repito aquí está operando la escuela rusa que tiene una pasantía muy buena en Cuba lleva 60 años y ya en Venezuela va por 33 últimas noticias también el diario del gobierno incorporan a Alex Saad por su parte el portal de la casa factores de poder habla de la situación en Corea del Norte sigue la encuesta de mega análisis y también aparece el referéndum un revocatorio al gobernador de California que lo ganó por cierto en el caso de California una nota interesante allí se han hecho históricamente dos referéndums uno se hizo contra el actor Arnold Schwarzenegger cuando fue gobernador y ganó Arnold y ahora se hizo contra el actual gobernador y lo ganó también o sea la cultura el estado de California tiene mucho control de los demócratas demasiado y los demócratas están metidos en todo y no por buen gobierno no es un control político vamos a decir es una suerte de de dictadura la que mantiene el partido demócrata en California pero una dictadura por supuesto democrática si se puede hablar de ese término bueno aquí mire este es otro pajarito ¿ves? y cómo habla este hombre de honestidad aquí está justicia en Italia decidirá máximo en un mes si se extradita o no a Rafael Ramírez Ángel Monagas les está presentando así amanece en factores de poder si hay justicia debería ser extraditado pero a los Estados Unidos si va a Venezuela ya sabemos que lo que va a pasar allí lo van a condenar porque él está enfrentado con Maduro porque él era uno de los hijos putativos del charlatán del siglo y Baltasar Garzón ayer se vio un avión que venía de Cabo Verde me imagino que ahí estaba Baltasar Garzón como ha tirado por la por la por el drenaje su título Baltasar Garzón pero bueno él dirá por eso me paga el diario El Caraboveño miren la respuesta que da Guaidó Guaidó responde al fiscal los activos seguirán protegidos del chavismo es que esos activos Guaidó tampoco son tuyos ni de voluntad popular para que se sigan haciendo trillonarios ustedes no 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 esos activos son del pueblo de Venezuela deben estar protegidos del chavismo y del guaidocismo o de la oposición también que se sepa la verdad de lo que pasó allí que se sepa quién dirigía Monómeros quién puso a esa mujer quienes despachaban desde la oficina de Monómeros hay una mujer que es de un nuevo tiempo una diputada hay un ex diputado ahora candidato del PJ digan quién despachaba desde allí quién utilizó los recursos que se sepa la verdad caiga quien caiga yo sé que esto le molesta mucho pero yo tengo que decirlo señores y en otro video que les iba miren esto es en Lagunillas el CLAT viene con reforma este lo está repartiendo el alcalde de Lagunillas 6500 familias y viene repotenciado el CLAT hay elecciones y aquí esto les pasó también en el vuelo estelar Caracas Miami esta empresa estelar ha tenido muchísimos problemas muchísimos problemas 45 minutos después del pegue de la línea estelar se apaga un motor se regresa Maiketía se hace humo en la cabina y al caer las máscaras de oxígeno no hay oxígeno eso sucedió ayer a las 11 y 35 en Maiketía hasta cuando estelar vean ustedes parte del video que grabaron algunos pasajeros es el nervio que le da uno a estas cosas lo que pasa con los aviones en Venezuela yo no diría lo que pasa con los aviones en Venezuela lo que pasa con esta línea estelar de verdad que los vuelos de ellos son estelar caigaquiencaiga.net los invito a visitar caigaquiencaiga.net hay un interesante artículo de José Aranguibel me quedo o me voy también el efecto TPS venezolanos dejarían de respaldar a senadores republicanos de Florida por este motivo es decir yo no creo que los venezolanos tengan una incidencia electoral fuerte ni siquiera en la Florida pero deben algo deben decidir lo cierto es que se han beneficiado más de 170.000 venezolanos y se espera que la meta sean 300.000 yo de verdad no manejo cifras de cuánto es la colonia venezolana en la Florida pero ciertamente que lo que hizo Biden con el TPS le quitó a todo lo que no hizo que ofreció Donald Trump y nunca cumplió entonces evidentemente que le están pidiendo a estos dos senadores de por la Florida Rita Scott y Marco Rubio los que solicitamos TPS estamos pidiendo que nos den un estatus permanente y no temporal y el año que viene hay elecciones y de alguna manera pues esto puede incidir en algunos condados en el tema electoral no sé si a nivel de preocupación lo reconozco fiscal de Maduro ordena investigación contra Juan Guaidó por el defalco de Monómero esa es la razón aquí está la mujer que renunció que la puso ella que está tomándose su maltica porque le gusta la malta y aquí está Tarek Saad que por cierto la fiscalía de Colombia lo requirió producto de exportación la banda la megabanda venezolana que ya opera en Colombia el tren de Aragua ya está operando en Colombia lo dice el diario El Colombiano hasta cuando socialismo por Gervis Medina revise usted cuántos partidos de la oposición de la oposición son socialistas industria venezolana maicera pronútricos fue arrendada por 16 dólares al mes noticias de Primero Justicia bueno y aquí está lo insólito de esto de de Jorge Rodríguez lea un poquito más de Caiga Quien Caiga punto de otro que declinó en Carabobo a favor de Enzo Escarano en el tema político la primera plana del periódico fíjese esto es en el estado Monaga 11 de 13 municipios se quedaron sin luz este martes Dios dado este es tu estado es mi estado también pero es tu estado ahí tengo yo familia Dios dado mi tío fue jefe de tu padre tu papá era de eco y tú entraste a la academia militar Dios dado con una carta de un líder de eco que se sepa la verdad bueno el periódico dice España suspende extradición del pollo y esto 11 de 13 municipios se quedaron sin luz que pasará Dios dado por qué pasa eso en otra información ah bueno mire esto también debe preocupar al régimen porque según las encuestadoras hay un crecimiento en la participación de las elecciones sí pero el problema es mire yo no me como el cuento para mí hasta el momento hasta el momento en Venezuela no hay elecciones hay una apariencia de elecciones ahí es un acuerdo el que vaya a ganar de la oposición es porque se lo entregó el chavismo ese es el acuerdo hay un acuerdo hasta ahora porque esa observación internacional no va a estar en todas las mesas señores así de sencillo el diario La Voz por su parte tiene como primera plana avenida intercomunal Guateras Guarenas Guatires se encuentra convertida en una guillotina y hay también miedo en algunos sectores de Caracas por el regreso de algunas bandas no por cierto en San Cristóbal recogieron casi 2000 toneladas de basura versión final señala Delsi Rodríguez Aguaidó la justicia se impondrá sí pero eso es un espejo si la justicia se impone no solamente sobre el chavismo ni sobre sobre todo sobre todo por si acaso y el correo del Caroni miren ustedes hay una hay una nueva organización el enfrentamiento armado organización R tomó control de otro yacimiento aurífero en el Callao en el estado Bolívar en el Callao mandan estos grupos armados son los que manejan el comercio del oro mis queridos amigos bueno y aquí está la nota en el nuevo general venezolano dejarían de respaldar a senadores republicanos de Florida por este motivo a lo mejor directamente no hacemos peso pero si podemos influir en la gran colonia latinoamericana señores de esta manera nosotros hemos cumplido con el programa de hoy recuerde que estamos por acá así amanece en factores de poder lunes a viernes 8 de la mañana en tu canal de youtube factores de poder las bendiciones del padre celestial sobre todo si cada uno que la fuerza los acompañe el día de hoy saludos a todos los que ven hoy en este programa también a través de avilaradio online.com azucarfm.com les hablo ángel monagas estamos en twitter arroba ángel monagas que tengan un feliz día ya ¡Gracias!